Hay cositas dentro del juego que quizás podríamos no saber Y solo la experiencia y los años de juego nos las darán Es por eso que hoy te traigo 10 cosas que quizás podrías no saber Pero para divertirnos vos y yo, te propongo un juego Voy a poner 5 categorías Noob si sabes 2 o menos Amateur si sabes 4 o menos Pro si sabes 6 o menos Veterano si sabes 8 o menos Y Dios si te las sabes todas Déjame en los comentarios por favor Que categoría te salió y trata de ser 100% honesto A vos te digo Trampocín Modificaciones que no están en el juego A pesar que las modificaciones están hace bastante tiempo Aún existen algunas que no salieron Por mi parte la que más me duele es el aplastacraño Pero quizás cuando empezaste a jugar No sabías que estas todavía no habían salido Y todavía es capaz que las estas buscando 99 oleadas en la comisaría No todos tenemos la oportunidad de llegar a hacer las 99 oleadas en la comisaría Por el simple hecho de la cantidad de armas que se utilizan O explosivos que debemos juntar Pero si llegas a completarla El juego no recompensará con un diseño único de policía En stream más de una vez me han preguntado Que se obtiene al ganar las 99 oleadas Y la verdad que estaría bueno que No sé Nos premiaran con una tarjeta morada Quizás cuando ya tengamos el modelo de moto Porque no nos incentiva tanto Volver a hacer las 99 otra vez La gasolinera En la gasolinera no podemos perder la vida Por el simple hecho que el hambre y la sed Nunca bajan Yo creo que esto se hizo Para que podamos canjear las chapas tranquilamente Sin ningún apuro de estar muriendo Pero hay una forma de matarnos Si nos ponemos desnudos con el inventario lleno Y nos tiramos una granada Moriremos en el acto Dejándonos un cuerpo como almacenamiento Y vos me estarás diciendo Capi Si el juego te está diciendo que no te mueras ¿Para qué te querés morir? Bueno Una de las estrategias que yo uso más en el juego Es dejar un cadáver en la gasolinera Para poder ir a farmear a la zona amarilla De esta forma Si un día necesito mucho cuero Puedo ir y venir gastando poca energía Y ir guardando cosas en ese cuerpo También lo usé para farmear madera Pero bueno Cada uno seguramente le dará su uso Transmisiones del todoterreno Construir el todoterreno puede llevar muchísimo tiempo Pero claramente el objeto que más cuesta Son las transmisiones Por el simple hecho que dependemos de la suerte O de poder comprar los pases de temporada Pero hay una forma Con muchísima suerte de obtenerlas Y es totalmente gratuita Si hacemos entregas en el puerto Quizás Podemos obtener alguna Totalmente gratis La probabilidad es sumamente baja Pero yo te puedo decir Te lo confirmo 100% Que a mi me pasó Ahora ¿A cuántos de ustedes les pasó esto? Dos recicladores Por mucho tiempo el juego mantuvo la regla De que solo podríamos usar un solo reciclador Pero hace muy poco tiempo eso cambió Ahora podemos tener dos en la misma base Pero el segundo solo se puede obtener en la tienda La pregunta que se hacían todos en ese momento Es que si deberíamos otra vez Subir de nivel todas las categorías La respuesta es que no El segundo reciclador viene con los mismos niveles Que tenés el primero Esto es un alivio Para la gente que quizás Pretende comprarse El segundo reciclador Si este video te está gustando No olvides que podés apoyarme Con un like O si sos nuevo Te podés suscribir Suscríbete 60 FPS Este dato Trato de meterlo En casi todos los videos que pueda Porque literalmente Cuando sos nuevo Ni ahí te imaginas Que existe una opción Oculta Aunque no siempre está oculta Pero si abrís el menú Y mantenés apretado durante 7 O 8 segundos Nos saldrá una opción Para pasar de 30 a 60 FPS De esta forma el juego Se verá muchísimo más fluido Eso sí Si tenés un celular gama baja Ten en cuenta que Puede no aparecerte esta opción O puede aparecerte Y que la actives Y que el juego te ande muy Pero muy mal Raciones Las raciones Son muy difíciles de conseguir Y muchas veces Solamente comprando el pase Podemos obtener algunas de ellas Pero ¿Dónde es el lugar En donde nos copine gastarlas? Acá te dejo en pantalla Que obtuve En cada zona Que pude usar raciones Para que No tengas que probar Directamente Dónde crees vos Que es mejor Utilizarla VIP Otra de las cosas Más o menos nuevas Dentro del juego Aunque Ya lleva un tiempo Es la zona VIP Que se encuentra En la gasolinera Y como dice su nombre Es para algunos jugadores Aquellos Que pueden acceder A compras dentro del juego Que Fear los recompensará Con puntos Entre más tengas Mayor será la recompensa Que recibiremos En este VIP Acá te dejo una tabla En donde sabes Exactamente Los puntos que necesitas Para llegar A cada nivel Esto está bueno Porque si te gusta Algún beneficio Exacto Por ejemplo En el nivel 6 Ya sabes Cuántas cosas Deberías comprar Para poder llegar A este nivel Torretas Otro dato Que salva vidas Es en el bunker alfa Si bien las torretas No hace falta eliminarlas Cuando empezamos a saquear Nos pueden pedir la tarea De eliminar torretas Si bien podemos usar arcos Para eliminar estas torretas Puede tardar bastante tiempo Y puede que ya no nos guste tanto Y usar M16 O AK47 También es un gasto Bastante grande Si nos ponemos Una Glock Y avanzamos Poco a poco Podemos encontrar Un punto justo En donde el alcance De la Glock Llega a disparar A la torreta Sin la necesidad De tener ninguna modificación Inténtalo Poco a poco Si no lo sabías Pero si te llega A disparar la torreta Tienes que salir Y volver a entrar Para que otra vez El alcance Vuelva a estar Por default Y no te pegue tiros Saqueos Al nivel 150 Podemos saquear bases Que no son De jugadores reales Hay una lista Bastante extensa De nombres de bases Que podemos saquear Pero te voy a decir Una de las mejores Y esa se llama Arrow Si te llega a tocar Esta base Es una de las mejores Podemos sacar Montones de armas De fuego Botiquines O incluso Katanas Así que Presta mucha atención Si este nombre Te sale Literalmente No te van a alcanzar Las manitos Para llevarte Tanta Tanta Cantidad de cosas Y terminamos ¿Cuántas de todas Estas cosas Te sabías Y qué categoría Te terminó dando Te dejo Estos dos videos Que podrían Interesarte Ahora si nos vemos En el siguiente Video No te vayas No te vayas